Lo más importante del mundo Mamá, ¿qué es lo más importante en el mundo? Pregunta la pequeña Susy con su voz dulce y tierna. Tú, mi amor. No, mamá. Me refiero a lo más importante para ti, para mí y para todo el mundo. No lo sé, hija. Se me ocurre una idea. Anota en tu cuaderno las cosas que haces durante el día y todo lo que necesitas para hacerlas. Aquello que se repita en tu cuaderno será lo más importante del mundo. Así lo hizo la pequeña Susy, escribiendo en un cuaderno una lista de actividades. Esta mañana al levantarme me fui a bañar y necesité jabón, esponja, toalla y agua. Me cepillé los dientes y necesité pasta, cepillo, vaso y agua. Desayuné y necesité comida, cubiertos, plato, taza y agua. Fui al baño y antes de salir me lavé las manos y necesité jabón y agua. Después de jugar con el perrito, me dio sed y tomé mucha agua. Finalmente, ayudé a papá a lavar el auto y necesité esponja y otra vez agua. Al final del día, Susy empezó a contar lo que se repetía en su cuaderno. Agua, 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 para todo necesito agua, mamá. Creo que ya sé qué es el agua, porque la necesito, porque me gusta, porque nadie podría vivir sin ella y porque fue lo que más veces anoté en mi cuaderno. Bien, Susy, así descubriste esto hoy. Mañana al leer este cuento, todo el mundo lo sabrá y cuidará de ella porque es lo más importante del mundo. Yo cuido lo más importante del mundo. Yo cuido lo más importante del agua. Y cuando baño mi perrita, lo primero que hago es que la mojo un poquito y cierro la llave. Luego, le agrego el champú y lo distribuyo, pero con la llave cerrada. Finalmente, la enjuagamos con agüita tibia y cerramos enseguida la llave. Mira lo limpia y linda que quedó. El agua es muy importante. Cuídala. Al usar la lavadora, usa la carga completa. De esta manera, ahorras agua y si usas detergente biodegradable, cuidamos el agua, lo más importante del mundo. Yo cuido lo más importante del mundo utilizando botellas de agua para regar. Y así, no desperdicio ni un poco. Lo más importante del mundo es mantener limpia y pura el agua de nuestros ríos. Yo cuido lo más importante cuando me tengo que lavar los dientes y para enjuagarme, solo utilizo un vaso de agua. Yo cuido lo más importante del mundo vertiendo el aceite utilizado en mi cocina en recipientes plásticos para luego ser desechado en los puntos limpios de reciclaje de aceite. Yo cuido lo más importante del mundo cuando al lavar la losa ocupo poca agua. Mira, ven. Cuando llueva, podemos juntar la lluvia en un balde o en algún otro recipiente para así utilizarlo de buena manera regando nuestros árboles o nuestras plantas. Para lavar el auto es ideal usar un recipiente con agua de esta forma controlando la cantidad de agua que vamos a utilizar, porque el agua es lo más importante del mundo. El confort está pensado y diseñado para que, una vez utilizado, lo puedas eliminar por la taza de baño o inodoro. No así con otros desechos que no puedes eliminar por la taza de baño, como por ejemplo, gasas, botón, algodón, apósitos u otro papel que debe ser directamente eliminado al basurero para cuidar el agua. Yo cuido lo más importante del mundo y me preocupo de revisar las instalaciones del medidor de agua para que no hayan filtraciones y también en invierno protegerlo de las heladas. Luego que observaste todas las acciones que nos ayudan a cuidar el agua, te pedimos que con el material que tú tengas dibujes una gotita de agua y dentro de ella puedas pegar una imagen o dibujar la acción que tú realizas. Ahora que viste las formas de cuidar el agua, te invito a que dentro del dibujo de una gota nos puedas compartir las formas en que tú cuidas este vital elemento y lo envíes al correo reciclaret arroba institutoclaret.cl Cienciад� Y Y 2. Y 2. Y 2. Y 2. y 2. Y